Tenemos que asumir en la verdadera dimensión los datos que presentó José Luis y pensar que cada vez que hay un indicador que sea bajito, el reto es superarlo. Nosotros los vallenatos somos maximalistas por excelencia. Todo lo consideramos superior y no identificamos las oportunidades para crecer. Por ejemplo, la única oferta que hay es festival. Por ejemplo, el resto de productos potencialmente explotables turísticamente se está haciendo. Por ejemplo, toda la ciudad en sus establecimientos está dispuesta y está haciendo lo que tiene que hacer para explotar esa avenida de personas. Eso hay que revisarlo para poder ser competitivos, para poder hacer que la ciudad crezca en materia de oferta de bienes y servicios para poder ser competitivo.